¿Qué es el proyecto de la Comunidad? Este proyecto estuvo abierto a la comunidad, en el cual el objetivo fue adquirir competencias en la expresión y en la comunicación de las personas que estuvieran interesadas en hacer talleres de teatro o de expresión corporal. Se formaron dos grupos, en el cual participaron alumnos, docentes, profesores y público en general. Y al final, como muestra, llevamos a cabo la gente del grupo de teatro, del cual yo también participé. Hicimos una muestra a fin de año con un texto de Santiago Loza que se llamaba Nada del amor me produce envidia, en el cual sería bueno que la vean. No sé si la vamos a poder volver a repetir. La hicimos en una sala teatral y después como broche de oro en el teatro. Con función para todo público llena. Y este año tenemos intenciones de seguir, que ya va a empezar la convocatoria, ahora el 15. También para hacer dos grupos, uno para taller y otro para los que ya quieran hacer teatro. Y vamos a trabajar ya sobre temáticas relacionadas con la salud, la alimentación, abordando distintas problemáticas. Esa es la idea. Gracias. Gracias. Gracias.